Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. ¿Cuánto mide un pene normal? Es la pregunta que más estamos recibiendo. Y la realidad es que la respuesta siempre es la misma. No existe la normalidad en la sexualidad ni existen penes normales o anormales. En realidad no hay un tamaño normal como estándar. Se puede calificar dentro de lo que son penes de tamaño promedio y penes de tamaño fuera del promedio, ya sea en medidas mayores o menores. Pero la realidad es que la sexualidad no se mide en dimensiones según ancho, largo, erección, durabilidad. No es una cuenta matemática ni somos robots. Y además el tamaño del pene es lo único que hoy en día no se puede modificar. Por lo tanto tenemos que entender la sexualidad desde otro lado y verla de manera más integral. Y entender que el placer se puede vivenciar de muchas formas. No necesariamente se ciñe a un pene erecto, grande, chico, mediano o no erecto. Dicho esto les cuento. En Uruguay el tamaño promedio del pene en erección va desde unos 9 a 13 centímetros. Esto no implica que cuanto más tamaño va a haber más placer y más virilidad va a tener el varón. Ni que a menor tamaño va a haber menos placer o menos virilidad. Esto es un mito. Y te cuento por qué. Si hablamos de relaciones sexuales heterosexuales, solo una de cada cinco mujeres llega al orgasmo por penetración. El resto solo requiere estimulación externa del clítoris. Es decir que no hay que ni siquiera penetrar para lograr una buena satisfacción y un buen orgasmo. Y además que la vagina tiene sensibilidad en sus últimos 3 centímetros. Es decir, el tercio que está más cerca de la entrada vaginal. Por lo tanto bastan 3 centímetros para generar placer en una vagina. Tenemos la concepción de que el tamaño importa, pero esto es más atribuido a lo que es sociocultural. A que siempre se creyó que el placer iba de la mano de un tamaño más grande. Y que también esto le daba más potencia y más virilidad al varón. Hoy en día sabemos que es un mito. Por lo cual te puedo decir con libre convicción que el tamaño no importa. En esto tiene mucha influencia la pornografía. Porque muestra penes que son fuera de lo convencional. Sin embargo las personas que la consumen crecen creyendo que ese es el tamaño estándar o el promedio. Por lo tanto muchas veces vienen a la consulta creyendo que tienen un pene pequeño. Cuando no necesariamente es así. Tratemos de disminuir ansiedades y frustraciones. Y entendamos que el placer no pasa por los centímetros. ¡Gracias! ¡Gracias!